Ángela Benedetti y la primera dama, ¿qué pasó? Dicen que por un puesto diplomático o por un turno que se quitaron en la peluquería. Poncho Rentería. Si hay enemistades entre el exclusivo club de los expresidentes que no pueden tomarse un café juntos, no nos extrañe que se distanciaran Ángela Benedetti y Verónica Alcocer. Las rupturas se repiten entre los conocidos, los amigos y hasta en las parejas. Se divorcian las nobles como la infanta Cristina de Borbón y la inglesa Lady Di, y también Miguel Bosé y su exmarido Ignacio Palau. Punto, que Ángela Benedetti y Verónica Alcocer se distanciaran no es grave, lo gravísimo es que la aviación comercial ha afrontado problemones y Colombia es potencia mundial turística. En la peluquería señorera escribieron en los espejos, olvidaron guardar gasolina por ineptos y por andar paseando con el príncipe inglés. Recuerden que este gobierno, derrochando infantilismo pseudoizquierdista, les declaró la guerra al petróleo, a la gasolina y las pifias salen caras. La vicepresidenta Francia Márquez se defendió, mi helicóptero no usa gasolina, seguiré viajando y apoyando el turismo, por eso el jueves llegaron a Bogotá. En buses, 4.000 indígenas del Cauca marchar, protestar y reforzar a los 1.500 compañeros en veras que tienen invadido y casi destruido el parque nacional. Su estadía será larga, es rico el clima bogotano. Yo vine por una semana y aquí vivo hace 59 años. Ángela Benedetti en una entrevista semana les clavó alfileres a Petru y a su esposa, Verónica. ¿Qué pasó? Dicen que por un puesto diplomático o por un turno que se quitaron en la peluquería. O algo con los señorones catalanes y españoles. Me suena, corren rumores, o un gol olímpico del embajador Benedetti. Punto, muy elogiado en la peluquería el senador David Luna, quien le escribió al presidente Petru, usted celebra la apuesta de su gobierno por la energía limpia. Sin embargo, en dos años han adjudicado proyectos que cubren apenas un 3,6% del consumo eléctrico de todos los usuarios del país. Los avances de este gobierno son tan deficientes que estamos cerca de un apagón el próximo año. Buenas buenas, este gobierno quiere acertar, pero no lo consigue. ¿Será que les están haciendo brujería? Opinó Francia Márquez, este mes de agosto volamos con el aire en contra y estuvimos de malas, muy de malas, a trabajar y trabajar. Y colorín colorado.